50 años después de morir, Albert Camus sigue muy presente en Francia. Transcurrido medio siglo de su fallecimiento, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha planteado que sus restos descansen aquí, en el Panteón de los Ilustres. Mientras su familia lo discute, nuevas ediciones de sus libros y biografías aparecen recordando al escritor que, aunque nacido en Argelia, dejó su más profunda huella en París. En este hotel, el Madison, residió Camus. Allí escribió El extranjero. En esta etapa de su vida, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, Camus frecuentó el Café Fleuré y también esta brasería Alit, donde se encontraba con el filósofo Jean-Paul Sartre. Ambos mantuvieron una larga amistad de diez años, que acabó derivando en disputa política entre los dos intelectuales de izquierdas. Albert Camus da nombre a esta calle de París, ciudad en la que el escritor también tiene dedicada esta plaza, presidida por esta escultura que homenajea a una de las figuras más relevantes de la historia de la literatura francesa.